Hoy soy en Buenaventura el aspirante a repetir en el Senado de la República el reconocido exgobernador del Valle, el doctor Germán Villegas Villegas, por el partido conservador con el C50. 321 entrevista con el doctor Germán Villegas. Bueno, sobre la visita hoy al puerto de Buenaventura. Bueno, he venido a reencontrarme con este pueblo querido de Buenaventura para reiterar mi compromiso inalterable, indeclinable con el puerto y sus gentes. Entonces, la verdad es que hay que trabajar mucho por Buenaventura. Está descuidada, está maltratada y sobre todo lo que más me apesadumbra es que se quiere marginar a la gente de Buenaventura de su dirección, de su desarrollo. Nos quieren hacer todo desde Bogotá. Eso es muy triste. Es muy triste que la principal obra de Buenaventura, por la que tanto hemos trabajado y seguiremos trabajando, que es el malecón Bahía de la Cruz, esté manejada, planificada, operada por parte de FINDETER, una entidad de tipo nacional. Qué triste ver que el gobierno nacional nos ha marginado a la fundación Bahía de la Cruz, que era precisamente la fundación que tenía entre manos el proyecto del malecón. ¿Por qué los de Buenaventura irían a votar por Germán Villegas? Porque yo lo represento auténticamente con consentimiento y queriendo mucho este puerto. Ya he mostrado muchísimas obras que he podido desarrollar y ahora queremos seguir trabajando por el puerto y bajarle muchas obras. En este momento, por ejemplo, estamos poniendo nuestro grano de arena para que el desempleo, que es uno de los principales problemas de Buenaventura, ceda. Haciendo proyectos productivos, colaborando con distintas instituciones agrarias para que en los consejos de comunidades negras se pueda perfectamente hacer proyectos productivos que mermen y que hagan un paliativo para este dramático problema del desempleo. ¿Qué otros proyectos trae para el puerto? Mire, yo voy a abogar por dos proyectos cruciales para Buenaventura. Pero voy a mencionar uno porque son dos grandes megaproyectos. Me refiero de inmediato a ellos. Es la comunicación vial de manera transversal entre Buenaventura y Puerto Ordaz, puerto sobre el Atlántico venezolano. Esa es una vía fundamental para que saquen todos los productos, la Altillanura, Venezuela, el norte del Brasil, por Buenaventura. Ese es un megaproyecto. Y otro es la vía que ya empieza a estructurarse, que está dentro de la licitación de los grandes megaproyectos de cuarta generación, las concesiones de cuarta generación, que es el proyecto Mulaló-San Marcos-Lobo Guerrero. Acercará Buenaventura en 40 kilómetros. Pero lo más importante de todo es, que ya lo dije en los consejos comunitarios, es la vía Simón Bolívar, la que permite que el corregimiento número 8 de Buenaventura pueda perfectamente sacar sus productos a los centros de consumo. La vía está en deplorable estado y desde ya elevaré mi voz para que envíe hacia el Gobierno Nacional arbitre recursos para normalizar una vía que es fundamental para Buenaventura. Hemos trabajado por Buenaventura y seguimos trabajando por ella. Bueno, entonces hagamos la invitación a la gente de Buenaventura. ¿Cómo debe votar por Germán Villegas? Deben votar el 9 de marzo bien. Y votan bien marcando el logotipo, el símbolo del Partido Conservador, la C, y el 50, que es un número que no pueden olvidar porque es un número fácil de aprender. Yo ya gané con el 50 y espero que sea mi número de la suerte y de todos los bonaverenses. El doctor Germán Villegas Villegas, hoy en el puerto de Buenaventura, quien aspira a repetir al Senado de la República, Partido Conservador C-50. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!